Nosotros arrancamos con otra banda en realidad, anteriormente, con él que era baterista, de la misma manera que sigue ahora. Y después, bueno, se fueron sumando. Con él arranqué, hicimos algunos trabajitos juntos, él es guitarrista. Después, bueno, él es amigo mío de toda la vida, así que se sumó también a la banda. Y nos faltaba bajista, buscamos bajista por todos lados, no encontrábamos bajista. Y, bueno, dos semanas antes de la primera actuación, en el Querer, Querer, Crear, de Carcarañá, se sumó el bajista y se quedó con nosotros, gracias a Dios. Así que, bueno, estamos muy contentos y por lo menos completos. Andrés, ¿por qué el nombre del grupo? Sal de la Huella viene a ser una representación, digamos, de tratar de salir del camino. O sea... No es por la sala, o sea, porque, ¿viste? ¿Cómo? No, 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 no es sal, sino de salir de la huella. La huella es, digamos, un camino que recorrió alguien anteriormente, o varias personas anteriormente, y la idea es salir de esa huella y hacer tu propio camino, digamos. En el Querer, en el Querer, 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 Qu Más que nada estamos haciendo rock nacional, aunque por ahí las influencias no son tanto por ahí, pero decidimos por ahí encararlo por ese lado. Un género común, nos gusta todo. Somos géneros muy mezclados. Por ejemplo, a él le encanta el jazz, él es muy grunge, ellos son mucho del rock movido, yo soy un problema del blues, después lo mezclamos con el blues también y así se armó, es una mezcla. ¿Se presentaron en el Dante hace poco? Así es, el 30. Hicimos una presentación en el Dante, que la verdad estuvo bárbaro, fue una experiencia increíble. Sí, que fue a beneficio para el Hogarcito. La plata que recaudamos, digamos, la destinamos a Compañía Dulce para que arranquen el año los chicos del Hogarcito y puedan sacar útiles, fotocopias. La verdad que estuvo bueno. Morí sin morir y me abracé al dolor y no es que todo por esa suerte me da. Un sexto de noche y ahora estoy aquí. Mi cuerpo se cae, son los los de la luz. Ahora me amanece. Esta noche Charlie Brown hicimos algo tranquilo a la hora de comer y ahora después de las dos, calculo, vamos a hacer algo un poco más para arriba. De Nacional va a haber algo de Spinetta, de Charlie y algunos temas nuestros, obvio, como siempre. Andrés, ¿tienen pensado grabar algún material? Bueno, para eso justamente estamos tocando en bares, estamos tratando de, digamos, grabar. No es fácil, es bastante caro, digamos, por ahí. Entonces lo que estamos tratando es de, bueno, de juntar algo de dinero y tratar de grabar nuestro propio disco con los temas nuestros. Y bueno, después que sea lo que Dios quiera, no sé, la verdad. Pero bueno, esa es la idea, digamos. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, llama este coro. Porque se entusias cuando las horas bajan el día, destino sin sol. ¿No para qué estás? ¿No para qué usar la noche por las cosas, sino sin sol. ¿Qué 여� wife nos envió a laasive y después de que decir que Jesús nos viaja con la marchedología? E hay más, vos somos el Siempre! ¡Gracias!